Fuego viene a echar en la tierra y qué quiero si ya se ha encendido de un bautismo tengo que ser bautizado como me angustio hasta que se cumpla pensáis que he venido para traer paz a la tierra os digo no sino enemistad de aquí en adelante cinco de una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra jesús habla fuerte en este pasaje de la biblia verdad y cuando escuchamos esta este pasaje de lucas que hemos leído 12 del 49 53 nos quedamos preocupados es bastante fuerte pero si leemos el antiguo testamento vamos a ver que era mucho más más estricto porque era la ley y vamos a leerlo deuteronomio 21 18 al 21 si alguno tuviera un hijo con tu más y rebelde que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es con tu más y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así quitarás el mal de en medio de ti y todo israel oirá y temerá ahora bien este versículo está en teuteronomio en el antiguo testamento donde se vivía en el tiempo de la ley era el rey era el señor era una teocracia que se vivía no pero nosotros en este momento estamos en el tiempo de la gracia donde jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados y él ya perdonó todos nuestros pecados toda vez que la persona que cree en jesucristo vive de acuerdo a su voluntad en obediencia a su palabra verdad entonces estamos exentos de todas estas cosas que regían en la ley pero es importante leer este pasaje del antiguo testamento para poder conocer el carácter de dios padre el carácter de dios padre dios santo 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 o sea dios no 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 se congraciaba con el pecado de una manera ahora no quiere decir que jesús se congrace con el pecado sino que él ya pagó por nuestros pecados pasados presentes y futuros pero porque pareciera que los dos versículos no tienen los los versículos los pasajes que hemos leído no tuvieran relación miren yo quiero hablar un poco muy someramente porque esto amerita a tener un estudio verdad pero quisiera hablar sobre el tema que se está solicitando mucho ahora sobre los hijos rebeldes porque se suscita tanto la rebeldía primeramente cuando hemos leído el antiguo testamento vemos que es muy duro no y que hemos ahora vivimos en la gracia y que ya no se ya no se aplica esta esta palabra para nosotros hoy día pero como les repito quiero que podamos ver el carácter de dios padre por otro lado apocalípticamente está considerado este pasaje de lucas 12 49 53 porque este es una señal del tiempo final que los hijos estarán contra los padres en un hogar habrán cinco cinco personas en un hogar y el padre dice no este de aquí adelante cinco en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra su nuera y su nuera contra la suegra es decir va en la palabra va a causar división ahora ante estas verdades la primera pues no no la vamos a aplicar porque hemos visto que eso se daba en el tiempo de la ley cuando es decir cuando dios era el que regía no al que daba las leyes y era se vivía en una teocracia ahora aplicamos la palabra bajo el nuevo testamento para que se cumpla en cristo no entonces cómo podemos interactuar para llevar la fiesta en paz vamos a decir esto se debe a muchos factores la actitud rebelde de la juventud sus choques constantes con los principios moralistas de los padres el cambio también vamos a decir el cambio hormonal de la adolescencia también es uno de los factores no los principios moralistas y esto bueno son algunos unos cambios que se producen en la vida del diario vivir no en la vida familiar en la pobreza de la comunicación hogareña en este momento tenemos una pobreza tremenda por la misma tecnología el avance tecnológico en la mayoría de los hogares no cristianos y no cristianos la filosofía predominante de este tiempo de esta época el mundo postmoderno donde nos encontramos o sea el mundo que el mundo lógico y razonable la educación formal e informal enseñan principios nuevos que que van contra los principios bíblicos contra la palabra de dios todo es relativo para los jóvenes bueno puede ser no si a ti te gusta si te agrada esas son las ideas de los nuestros jóvenes entonces en ese contexto nos estamos desenvolviendo y se está dando se cumple la palabra de cristo no que los hijos no así como nosotros nos esforzamos por ser mejores para dios agradar a dios en nuestra casa no todos van a seguirnos estemos de que los padres nos demos cuenta de que esto es lo que están enfrentando los que estamos enfrentando como padre yo también soy madre y lo que enfrentan nuestros hijos si tienes hijos adultos tienes que creer que ellos ya no piensan como como tú como yo ni podrás forzarles a creer como tú ni vivir como tú vives la distancia la filosofía entre tu generación y la presente es enorme hay muchos padres que no no tienen mucho trata con sus hijos por el mismo trabajo por el mismo muchos de ellos estudian fuera de su país entonces no hay una convivencia solamente es lejana y se pierde el calor del hogar y se olvidan de los costumbres que los padres le enseñaron cuando eran pequeños y estaban bajo su tutela ese también puede ser un factor por ejemplo tú puedes ver una película con estas ideas y razones perfectamente basándose en tus principios para no vivir como dicta esa esa película que estás viendo pero tus hijos jóvenes no ellos creen que esas costumbres que ven en la película esa es que a ti y a mí nos parecen absurdas para ellos resultan normales y verdaderas como 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 ellos sienten como ellos piensan como lo que ellos ven en la actualidad ahora qué hacer ante una realidad así porque también hay que ver de que ya no se le puede agarrar una correa y darles inclusive algunos que ya pasan una cierta edad y son adultos ya entrando a mayores no hay chicos que ya tienen 30 años 35 años entonces ya tú no puedes este levantar la voz ni mucho menos no porque ya ellos se saben valer por sí mismos y lamentablemente muchos de ellos también este quieren manejar porque ya aportan en la casa entonces cómo hacer tienes que tener mucha fe y poner orden mira mientras que tú esté bajo mi techo bajo mi tutela bajo esta cobertura de esta casa tú aquí no puedes hacer eso si no te gusta tú puedes este ir a vivir aparte pero ya nosotros te hemos dado la educación te hemos este educado te hemos hablado si a ti ya no te gusta nuestro país nuestra forma de pensar tú tienes que ver otros horizontes pero nosotros no podemos agradecer con graciarnos con lo que tú vives la forma en que tú vives la forma como tú te conduces hijo hija no nos no nos está honrando pues a las puertas están abiertas para que tú tomes alquiles tu cuarto tu casa en fin lo que tú puedas y hacerte ya tuvo independiente y formar tu tu vida a tu costumbre a tu manera porque nosotros no estamos de acuerdo con 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 el estilo de vida que tú llevas hijo hija pero para esto pues tiene que haber una unidad entre el papá y la mamá entre los esposos no porque son cabeza son son los padres y no pueden permitirse consentirse ser este humillados ofendidos hay hijos que porque aportan a la casa se creen con derechos a insultar a los padres subestimarlos despreciarlos tratarlos mal pero eso no le agrada a dios vamos a recordar lo que pasó con elías con los hijos de elías me parece que ha sido bueno mañana tocaremos un poco más este tema porque es muy amplio irá muy para para mucho pero una de las cosas básicas es que nosotros no podemos negociar nuestros principios hemos leído el pasaje que es bien duro que inclusive habla a los a los niños para los niños no que son rebeldes y contumaces y voy a volver a leerlo si alguno tuviera un hijo contumás y rebelde que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciera entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es contumás y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá así quitarás el mal de en medio de ti y todo israel o dirá y temerá ahora jesucristo nuestro amado jesús vino murió por ellos por aquellos que son rebeldes y contumaces y si ellos entregan su vida a cristo son también hijos de dios entonces nosotros tenemos que tener mucha sabiduría con amor hablarles sabes hijo tú te has olvidado de la palabra de dios tal vez ya no quieren o ya tal vez ya no ya no quiere seguir en los caminos las puertas están abiertas porque la dios es santo y nosotros queremos guardarnos en santidad si a ti no te agrada nuestro estilo de vida tú ya tienes tu trabajo tú ya ya te hemos dado educación te hemos dado te hemos enseñado lo básico las enseñanzas de la palabra no te agradan las puertas están abiertas pero no de ninguna manera congraciarnos con con el pecado y ahora un hijo ya que pasa los 30 años pues ya yo me yo la verdad ya no es un niño no ya es una persona mayor responsable que va a tener que ser tratado por dios ahora muchas veces dios no trata con estas personas porque nos porque nosotros tenemos una calidad humana muy alta entonces dios para no afectarnos a nosotros no no comienza a tratar con ellos pero cuando ellos salen de tu cobertura dios va a comenzar a tratar pero no lo va a matar sino que lo va a tratar sabiendo para que valoren lo que dejaron a papá y a mamá el dejar de honrar a sus padres ellos van a comenzar a ver cuando se está fuera de la cobertura de la bendición de la madre del padre y van a comenzar a decir ay esto era era feo no o sea ellos van a poder a entender que la palabra no no está escrita la letra muerta sino que la van a hacer van a vivir porque el espíritu santo va a redar huirles y porque los padres que somos nosotros vamos a estar orando cuando ellos están fuera cuando ellos ya no están en nuestra casa ahora hay muchos padres que tienen ese apego por los hijos como lo repetí una calidad humana muy grande y entonces este les cuesta decirles a los hijos que se retiren de una buena forma no 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 es votar los de la casa sino decirle mira hijo yo y tú no podemos vivir juntos porque tenemos estas cosas y tú estás pecando al desobedecernos tú te estás cayendo en una maldición entonces nosotros queremos que tú experimentes la vida que tú quieres llevar tú ya puedes pagar tu cuarto estás trabajando ya te hemos dado estudio ya tú eres un adulto responsable por lo tanto las puertas están abiertas entonces mi sugerencia es lo que yo haría no no permitamos que los hijos ya cuando hemos cumplido porque legalmente por lo menos en mi país hasta los 29 años los hijos pueden percibir el apoyo de los padres toda vez que estén estudiando pero cuando ya terminaron una carrera cuando ya el hijo ya acceso se sostiene por sí mismo no podemos permitir pues que venga borracho a la casa que traiga una amiga un signo varón y que la meta a su cuarto porque esas cosas se están dando mucho y la gente lo ve como normal conozco gente cristiana que entre comillas vamos a decir porque personalmente eso no eso no le agrada a dios mi amigo mi amiga que estás escuchando yo he querido ser lo más breve posible porque esto es bien profundo y vamos a ver si continuamos o hacemos un vídeo adicional que dios le bendiga que tengan un hermoso día y leer la biblia estudien la palabra de dios qué hacer en casos así como 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 lo que hemos visto que dios los guarde a ustedes bendiga sus hogares están en mis oraciones estoy orando por el isabel 20 20 milla así que no te preocupes isabel estamos orando por tu hijita pero también toma toma las medidas ponte de acuerdo con tu esposo y confía en dios porque también es un reto no a veces este los padres tienen miedo de decirle a los hijos algo porque le van a quitar la la pensión que le dan paga la luz paga en el agua ponen los alimentos entonces pero legalmente si ellos pueden sostenerlos a ustedes si ustedes no tienen ingresos mayores legalmente este ustedes tienen derecho a recibir una pensión y no necesariamente tienen que soportar su forma de vivir de la vida que 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 es que no va de acuerdo con con lo que ustedes les han enseñado este es un tema que da para bastante yo quisiera que que podamos orar por 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 isabel herrera por su hijita y para que verdaderamente dios le dé sabiduría a ella y a su esposo padre en esta tarde ya en este en esta mañana te queremos pedir por la vida de isabel herrera señor que tú seas obrando en su vida dándole fuerza saliendo sabiduría de cómo manejar esta situación que que a ella la 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 entristece la llena de tristeza de dolor porque una madre se compunge cuando un hijo no están dando en obediencia y deshonra a los padres tu primera promesa en efesio señor 6 vemos que dice honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y seas de larga vida es una promesa con condición sin embargo muchas de estas cosas los hijos ya no quieren escuchar sino lo que se está dictando ahora las reglas y las normas que el mundo dicta lamentablemente están contra la palabra padre queremos pedirte que tú le des dirección a tu hija isabel herrera la ponemos en tus manos y te damos gracias también por nuestros hogares por nuestros hijos porque sabemos que tú tienes control de nuestras vidas señor y sabemos que nuestros hijos aunque muchos de ellos sean rebeldes contumaces tú vas a tratar con sus vidas señor y tú los vas a volver a tu redil porque nosotros personalmente hablando también me me incluyo padre de que aquellos que te hemos entregado desde pequeños nuestros hijos sabemos que tú no eres un dios que está ciego ni sordo sino que tú te encargas de nuestros hijos señor aunque en este momento no lo veamos pero sabemos que tú estás al control gracias señor en el nombre de jesús amén y amén